¿Está bien? Antes, ¿no? Antes, ¿no? Vamos a coger Charly Vamos a despocharle Vamos a despocharle Pago coche si queréis Muy bien, vamos ya Yo manejo bien ¿Dónde? Aquí Dato coche Dato coche Eso me gusta, eso me gusta Me estoy creciendo Yo manejo mi hunkie Porque ayuda Si La cosa de los puertos es que el ponderfall Lo destruye la duda El avión no me pudo lair Mira, yo el primero No le di Bueno En Los primeros a los puertos Hay unos puertos Coño Ya se ha matado Ya se ha matado Esto no es serio Para mí Puede la pena Hay otros Sí pueden dar un poco Ok, digo. ¿Morín? ¿Sí? ¿No? Mira. Venga. ¿Dónde está? No lo haces. ¿Dónde está? ¡Muena, muena! Me he choqué. ¿Dónde está? Bueno, viuda, no te has dejado Arriba Arriba No, 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 no Ops Ah Ajá Yo que voy a bajar a alguien así Ah Oh Adiós Hay uno ¿Dónde los coches? Un piloto Trastanillo ahí Bien Me ha matado con la llave inglesa Y ahora Co de puta Micón Tengo en C2 ¿Cómo? Sí, está en C2 Pero tenemos C3 Así va el mundo Había uno más Hay uno con un Con un gana Mierda de verdad Mierda de verdad Está en el bol Seguidia Está bien Mala partida yo Mata a niños Mierda de verdad Mierda de verdad Mierda de verdad Salve De verdad ¡Suscríbete! 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 2-0 ¿Por esto de esa puerta, viedad? Bueno, lo intento Vale, intentaré ya cubrir esta Jeje De nada Hijo de punta La lista ¡Mierda! ¡Hala, hijo de punta! ¡Hala! Tira la gas por todos lados, ¿eh? ¡Qué asco de ti! El primer El 66 Ahí enfrente tuya hay un sniper en la planta Sí, sí, sí Uno por detrás Nicky, uno por detrás ¡Joder! Aquí está ¡Ah! ¡Ruerto! ¿Y yo también? ¿Dónde está? Enfrente tuya No es vida, que va a ser la matadeta Eh... A ese le maté Pero hay uno o dos Enfrente Donde... ... ... ... ... ¿Has visto el trastanillo? No la he visto, tío Hay dos Qué rápido, eh Hay por lo menos dos o tres Hijo de puta Hay un puto sniper en el cobertito, tío Joder, tío Son dos, eh Hijo de puta Están a más entrar en la esquina ¿Cuál es un muerto? Cabrón Tío, se me han ido conmigo Ahí Vamos, vamos Hostia Madre puta Adiós Adiós Frente, frente, frente Ah Está en el granero detrás Hay tres tíos en Charlie 2 Tres tíos en Charlie 2 No sé qué, no sé quién me salvó No sé quién me salvó Tranquila He escuchado venir y digo, uy, uy, uy. Eh, batería de tanto, ¿se la veis? Ganada. Bien, he matado. ¿Me mató? Sí, vine. Este ahí. Ahí en la casa con el techo. Ya, muerto. Atrás creo que había un coche. Ops, sniper ¿Sniper? ¿Dónde? No lo sé, pero me ha disparado Ops, otra vez ¡Hijo de puta! Vale, ya sé dónde está En el cementerio ¿Para matar, Mixon? Sí Hay uno y otro por el campo del coche Sí, hay otro aquí en las plantas ¿Hay otro en las plantas? ¿Le he matado yo, no? Uno lo he matado, falta otro Está por aquí ¿Hay munición? Buah, están fuera Buah, bajada, mejor munición Dos, tres Coche Derecha Boteado ¿Las coles? No Ahí Vale, al lado, ya lo veo, ya lo veo Avanzamos Tres, tres Están tres, tres Si podemos entrar Avanzo el último punto que les queda No tengo No tengo vida Uno, dos Ahí va, ahí no se desee Está en paro del cementerio, eh ¿Qué onda? Tilga, tienes una enfrente ¿Estaba con tu cacha, Mixon? ¿Vale? Sí Uno, uno Joder, voy a ver una gas ¿Qué haces? Todo, eh Reventado Está bien Mierda, tres, uno ¿Dónde? Iglesia Uno, cuatro Iglesia Bueno Oye ¿Dónde? 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 Cuatro, uno Iglesia Seis, uno Nueve, uno Once, uno Once, cero Emociona Emociona Les queda el puente, les queda el puente Emociona ¡Oh nooo! Vamos a perder ahí ahora ¿Qué? ¡Dale, coño! ¿Cómo se mueve esa puta MG? ¿Qué? Coche, moto Coche ¿Ahora pierden la zona de B? No lo entiendo Lo que pasa es que todos los de la otra línea se han cambiado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué está? ¡Madre mía! Me he subido a un coche que se va de tres, ¿sabes? ¡Joder! ¡Eh, escalera! ¡Está yendo! ¡Mierda! Me vio una a una de las caras Una para aquí ¿Eh? ¡Eh! ¡Quieta un momento la marga! ¡Pelipada! ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver! Pero es que no está ahí solo No, cero No, no No, no No, no ¡¿Qué?! ¿Eh? Una de las cajas. ¡Botalo! ¡Lo sé! ¿Qué? Me han querido dar un café. ¿Dónde? No, no. Hay un snipe por ahí. ¡Tú, se va a acabar! ¡Olé! Hay un snipe, si no le veo. ¿Dónde? No lo sé. Entonces, ¿cómo se ha decidido? Porque me ha pegado un tiro. Me ha pegado un tiro en el culo. Está por la zona de X. No sé. ¿Cómo se llama el snipe? No sé, me ha matado. Todavía. ¿Qué? No sé. No sé. Estén. No sé. No sé. ¡Suscríbete al canal!